De ninguna manera podríamos terminar esta campaña sin venir a presentarnos aquí a Colonia Hidalgo Sombrerete que conozcan un poquito de la propuesta pero que se queden con una seguridad muy importante para los estudiantes de preparatoria, de bachillerato, para los que puedan estudiar su instituto tecnológico Peña Nieto también dijo, para ellos tiene que haber becas de transporte y ese es un compromiso que ya firmó en apoyo a la economía familiar Peña Nieto son apoyos o no son apoyos a la educación esos y dice Peña Nieto, a ver, en apoyo a la salud así, bueno, esa fue propuesta, el verde ya la agarró Peña Nieto si el seguro, si el Issste, si el sector salud no te da las medicinas que te recetan que el gobierno te las pague y para eso, dice Peña Nieto, vienen los famosos vales de medicina ese ya es un compromiso firmado por Peña Nieto que yo estoy seguro que va a ser de beneficio para la gente ¿Cuántas personas de aquí tienen seguro popular? El seguro popular es un buen programa pero hagan de cuenta que cuando se mete uno a nadar en el río y tiene que cruzar del otro lado, ahorita ya vamos a la mitad del río ya no nos podemos regresar, el seguro popular no cubre todas las enfermedades entonces Peña Nieto dijo, seguridad social universal para que no sean unas enfermedades y otras no que nos dé la confianza y que el próximo 1 de julio en verdad digan, cuando se acerquen a la casilla a votar que digan, vale la pena votar por el PRI con Peña Nieto, con Peño Cristerna y con su servidor Fisto Bonilla yo estoy seguro que a todas estas comunidades que nos hacen favor de acompañarnos a quienes nos reciben aquí en Colonia Hidalgo les tiene que ir mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!